¿Qué pedo, cholombianos? ¿Cómo están? Me habían mandado este termo muchas personas, la verdad, pero pues ahí está el termo del guantelete, del infinito, que es este producto... ¡Ay, papá! Algo así yo quiero que llegue a México. Ya sea un termo o un recipiente para palomitas, pero quiero algo así, el guantelete. ¿Para qué quiero la cabeza de Iron Man? No es la película de Iron Man. Aquí lo importante es Thanos. La verdad, por eso quiero que sean productos de Thanos. O si son vasos y cubetas promocionales, pues que así salgan todos los personajes. Pero así sí es un producto especial y todo ese pedo. Sí que es algo sobre Thanos, porque es el chingón, el chido de esta película. Varios fans me mandaron esta imagen a mi Facebook oficial, así que saludos. No sé que ustedes que comenten acerca de esto, pero pues esto ya me está dando emoción. Esta película sale a finales de abril, pero pues obviamente a principios de abril ya vamos a saber qué onda, qué van a vender. Como si Népoli se adelanta mucho, pues a finales de marzo ya los van a estar vendiendo aproximadamente. Y a mediados de marzo pues estaríamos enterándonos de que es. Así que ustedes aquí abajo comenten qué les pareció. Ya saben, dejen su like, compartan, suscríbanse. Esperemos que llegue a México algo así, algo así ingenioso, chido. Y nos vemos en la próxima, morros. Chao.